Más puro el aire pasa cantando por los senderos al ver que tu mirada me llena con su esplendor ya no se han visto juntos los caños y los luceros y luna y lejanía se quieren como tú y yo yo te besé cuando me fui para volver hoy mucho más mi vida en ti quiero besar y ser feliz con tu pasión hasta morir yo te besé cuando me fui para volver vida, de mí nace el amor para ti quiero que me tengas amor para vivir vida, te estoy queriendo más cada vez y el sol de tu mirada jamás olvidaré y el sol de tu mirada jamás olvidaré y el sol de tu mirada jamás olvidaré vida, de mí nace el amor para ti y quiero que me tengas amor para vivir vida, te están queriendo más cada vez que el sol de tu mirada jamás olvidaré vida, de mí nace el sol de tu mirada jamás olvidaré vida, de mí nace el sol de tu mirada jamás olvidaré vida, de mí nace el sol de tu mirada jamás olvidaré vida, de mí nace el sol de tu mirada jamás olvidaré vida, de mí nace el sol de tu mirada jamás olvidaré